¡Qué plumas raza! Aquí en el Aragón, avanzando, vamos ahora camino en el Hospital Marrow. Vamos a ver qué onda, cómo nos va ahora. Ya las cosas ya se empiezan a complicar. Ahí la historia, ya empiezan a salir los cortadores, miren esos que están ahí abajo. Los rebanadores. Entonces vamos a ver qué tal nos va, como les había comentado, con esos elementos. Vamos a utilizar lanzagranadas, lanzacohetes, lanzagranadas. Esa arma es muy buena para ese tipo de animales. Entonces le vamos a aplicar la técnica. Entonces vamos a ver cómo nos va. Intentar llegar al techo del hospital. Entonces vamos a llenarlos. Lanzacohetes, granagranadas. Bengalas. Minas. Al tope. Como pueden ver, no he utilizado molotov. Ni la conmocionadora, dijo aquel, la de las electricidad. Y vamos todavía con el prototaje 2. Entonces nos queda feria. Y como siempre la técnica, tienen que, al empezar, tienen que revisar si no hay un extravío para estas cosas. Como ejemplo este. Porque por regular uno viene, agarra la puerta y funza para adelante. Pero no, hay partes que están por Detroit, por atrás. Son para que uno las deje especialmente. Entonces ya no vas a poder sacar el 100%. En este caso, nos metemos al basurero del hospital. Y nos vamos a encontrar con un flaco escondido en el monte. Y por aquí me recordaba que salían algo, unos cortitos. Y aquí está la armadura. A la verdad la armadura. A la verdad la armadura nos salen unos cortos. Y es el prototraje 3. Los brazos. Son los brazos de la mejor armadura que puede haber. Entonces, vamos a ver qué plumas. Venga, vamos a ver qué onda por acá. Nada por aquí, nada por allá. Esto era la armadura. Solo, ¿eh? Eso era lo primordial. Y vamos a ver, acá estamos completos. Solo que... Aquí, vamos a ver qué onda acá. La técnica de las minas. Para el momento no se ve, no se ve. Pero más adelantito vamos a echar el ojo. Seguimos tirando minas ahí. Ya que son 2 mil pesos. Y tenemos bastante. Si han seguido la técnica, las técnicas de Nikitsu. El tiro era no gastar en las otras armas. Y mantenemos ese constante movimiento en los puntos. O sea que eso nos va a dar la ventaja que cuando siempre lleguemos acá vamos a tener un poco extra. Y esos puntos extra nos van a servir para tirar minas y prácticamente tiene la ventaja de tener las minas en ese sector para limpiar. O sea, además de irte con tus 4 minas que son para cualquier emergencia más adelante. Pero al inicio de cada checkpoint tenemos la ventaja de poner las minas que querramos y llamar a todos a que se van a enfrentar ahí. Eso nos va a borrar mucho. Son técnicas de que se han aprendido o ahí hemos aprendido a pura pija para ir sobreviviendo porque donde vamos avanzando se va poniendo pero requete peludo. Entonces, el objetivo es ese. Estar de irnos perfecto, ir avanzando. Y que no se nos complique la vida porque hay sectores que sí se ponen pero huesos. Pero no se preocupen que aquí vamos a sobrevivir entre todos y vamos a ver las técnicas. Vamos a ver si se pueden encontrar más, mejor. No tenemos nada por aquí. Vamos a ver qué onda. Por aquí me recuerdo que salen unos gritadores. Entonces ya por aquí ya si hay que usar alguna. Vamos a ver si no me... A ver, allá están como pueden ver a mano derecha y a mano izquierda están dos gritadores esperando. Pero el problema es que no salen por Detroit. Cuando gritan esto nos van a salir por atrás y por adelante y por todos lados. Les dejó la canción. Entonces hay que probar, hay que ir tras salirse y cubrirse de atrás. Una bengala para cubrirse adelante. Me están chingando los flacos. Entonces no le hicieron caso a la bengala. Lo hice en Kaos, la verdad no me salió como esperaba. Pero eso les recuerdo porque no me está pasando esto porque como no había jugado desde hace tiempo. Entonces las técnicas que tenía las vamos a ir mejorando conforme avanzamos. Pero vamos a ver, el objetivo es no morir y encontrar las chivas, que eso es lo que habíamos planteado al principio. No intentar no morir mucho, sino encontrar bien casi que tratar de salirse de sobrevivir perfecto. Y engrondar las armaduras y los cofres, que es lo que nos importa para hacer la primera vuelta. Y vamos a pasar este modo hard para habilitar el morboso. Porque con el morboso es el otro trofeo. Y siguen saliendo gritadores. Entonces ahorita que está solo hay que aprovecharse de su nobleza. Lo eliminamos y ya no grite, ya no ando chingando las bolas llamando a los otros. Y vamos. Ok, life. Siempre los carritos, fibras. En el uno atrás. Un hijo, este rojo. Muchos, muchos elementos. El sprint es muy bueno, pero con la armadura es más... Con la armadura de prototaje todavía se siente más el sprint. Y los zapatos es como chingan. Pero hay que eliminarlos. Ya vieron, la energía se recupera. Hay que evitar no alocarse como me pasó al principio. Si uno se aloca ya, está muerto. Comienza a tirar todo ahí, puro loco. Con sus mismas armas se elimina uno. Para acá se el cofre escondido. Y lo agarramos. Ah, joder, decía Saúl, siempre le gustaron las novelas de adolescentes, que es lástima que confundiera vampiros con sombras. Estas son las sanguijuelas. Las malditas. Hay que eliminarlas porque esas sanguijuelas se van acercando conforme... O sea, nunca, casi nunca se van a ir solas. Y cuando salen, empiezan a tirar ácido. Eso es lo que ven. Cuando uno se para ahí, nos... Nos provoca daño. Bueno, y si no se mueve uno, sigue el daño más fuerte y bien fácil se lo truenan. Explotar carritos. Carro que no se puede agarrar. Una vez explotar porque nos cuenta, o sigue contando para unos 500. Y salimos del primer checkpoint. Y ahorita nos rebastecemos. Las bengalas. Las granadas. Y las minas. Tenemos la armadura encontrada, que era el prototaje 3. De brazos. En esta parte necesitamos hacerla en la parte de la armadura porque hay bastantes enemigos. En las minas, perdón. De brazos. Uy, casi me salgo, miren. Me salí Por aquí creo que sale un saltador Ahí viene, 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 viene Oh, son dos Me alegro ahí porque Saberán que las minas no están sirviendo para eliminar a los pequeños porque si no, los pequeños más los saltadores casi que es una combinación mortal Me acaban de seguir cayendo ratas Estos verdes cuestan, 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 cuestan Como caen, como que son muñecos de trapo Jajaja Están enfermos, no, son pacientes No podía hacer falta el hospital clásico en una infección La verdad que está muy bien pensado el juego, tiene muchas partes Y todo pega con lo que ahora está Que es el rollo de zombies, en todos lados es zombies Entonces Todo cuadra Hasta que lo maté ¡Cortadora! ¡La cortadora! Muchos errores, muchos errores. Todos muertos, aquí todos tienen que morir hasta este jote que anda jodiendo, se la estaba apelando el jote, vamos a ver ahorita otro gritador, vamos a ejecutarlo, que lo grite, vamos a ver que ahorita que llamó, llama de barato, llama unos 10 más, cada vez que él grita llama, llama más, un momento todo tranquilo. Acá hay verdes y otros que se han juntado de los, de los, como se llama, los ejotes esos que ha mandado el grande, el gritador. Entonces tienen que tener cuidado porque al abrir la puerta van a haber verdes, de los de los soldados, que son los muy difíciles, que les comentaba que eran los más difíciles, más, este, varios ejotes desperdigados. No, 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 no. Ahora eso es bueno en la corta grave para los verdes. A ver, 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 a ver y ahí los dejo un momento interesante lo voy a hacer un par de chivas voy a arreglar algo ahorita regreso no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 todavía por el momento no 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 en esta parte solo no tenemos que cuidar la retaguardia por los que salen pueden ver las minas fueron efectivas y no hay mucha dificultad que se diga dificultad en esta parte donde hacer este gritador con con la oscuridad pero no hay nada complejo no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada y más el final en el final te encierran te encierran en un área corta pequeña una área pequeña y donde hay muchas minas donde hay muchas tumbas muchas tumbas y salen de todo tipo de enemigos de los grandes y los pequeños de una cantidad y se pone bueno el agarrón esperemos hacer un video sobreviviendo pero en un modo más difícil así que sean las 3-4 vueltas y 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 se cierran las puertas señores apaguen las luces diría bien el Bernabéu y por acá les recomiendo venirse acá atrás por detroit no por acá atrás vamos a eliminar primero a estos mudencos amarillos enemigos y por acá les decía por acá tienen que entrar para eliminar primero a estos enemigos hay que hacerla limpia porque después vamos a estar podemos no estar huyendo ya que procedemos a hacerla limpia ya que procedemos a hacerla limpia el otro es limpiar agarrar los carros abrir todos los carros para que en el vergueo no nos vamos a tronar un carro sin haber agarrado sin haber agarrado y 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 vamos a agarrar todo por acá y ya está preparado el escenario está preparado por acá van a salir después luego por atrás entonces vamos a poner la mina acá para cualquier problema nos venimos a arrinconar hasta el fondo ya que por ahí arriba no van a salir se van a salir ejotes vamos a proceder a eliminar a los ejotes hay que ayudarte con las carros 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. 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 les complica, les pueden adelantar los videos y todo, no hace falta verlo todo porque tampoco es la perfección, pero habrán partes que les van a ayudar a salir más fácil ya sea en equipo, que lo vamos a filmar cooperativo también, lo vamos a grabar cooperativo con nuestro amigo Wolverine y ya espero hacerlo en un modo más difícil para que se vea más complejo y vean cómo salir con su amigo que está en fondo cooperativo y individual también, ya que espero que les sirva y vamos a ir grabando partes, o sea vamos a ir grabando todo, pero ahí sí como les dije, adelántelo cuando necesiten, como va a estar completa el capítulo ya ustedes sabrán qué parte les va, les cuesta y si algo les puede ayudar ahí como lo he pasado yo ese es el tiro, tampoco ver una hora, lo estoy pasando lento pues porque es la primera vez que desde hace tiempos que le doy ya no me recuerdo unas cosas, entonces tengo que ir escarbando también como no es repetición sino es de un solo parece que me ha tardado bastante también al rato me ha hecho un video cuando yo tenga el prototaje 5 en todo y voy a sacar a todos, voy a andar avanzando pero sacando a todos voy a avanzar para hacer así en menos tiempo, si lo quieren pasar rápido también voy a avanzar voy a avanzar voy a avanzar y ahorita ya vamos llegando al final voy a ganar voy a avanzar voy a avanzar como siempre la de nada, si no se olviden de lanzar cohetes con util cortado y los bolitos los, los bolitos los están matando al suelo ¡Gracias! 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 Dos salchichones habían... Ahí ya está la limpia... ¡Déjame estoy quemando puro mula! ¡Puro mula! diría la Lika Hay que correr, hay que correr Es como les comentaba... Miren la armadura que está ahí... Esperamos que... Esperamos que les... Estén sirviendo los videos y... Cualquier onda... Ya saben... Ahí vamos a ir poniendo la... Las misiones... Aunque... Disminuye la casaca... Pero... Prototaje 3 de las piernas... Ya estamos a nivel 3 de prototaje... Eso indica que... Estamos full... No hemos dejado ninguna armadura... Y vamos camino a sacar ese trofeo... Al finalizar... Al terminar... Todas las armaduras... Entonces... Esperamos que les sirva... Y... Vamos a ver que tal nos... Nos fue... Y nos miramos al... ¡Cachón! ¡Al cachofas! Vamos... Entonces... ¿Qué onda? ¡Racita! 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 ¡Uh! ¡ Estamos! nos miramos al ratito